De los años 70, o hasta los años 70, podía hablarse de la misión del escritor, de su destino, de su compromiso histórico. Se hablaba de la literatura como arma, como modo del conocimiento, como artefacto estético. En suma, destinado, aunque fuera a largo plazo, a influir sobre la gente, a cambiar el mundo. No importa que estas ideas fueran falsas, incluso estúpidas, importa que permitían escribir, y sobre todo, que podían pensarse. Creo que ningún escritor se pregunta hoy para qué sirve la literatura, por miedo a la respuesta. Eso dice Abelardo Castillo en 1994. Y dice Hellman en 1979, en Confianzas. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más. Esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros, vivan mejor, coman mejor, o el mismo coma, viva mejor. Ni para enamorar a una le servirán, no ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Gelman fue un militante de izquierdas que se enfrentó a las dictaduras de su tiempo desde la acción, por la libertad y la justicia de su gente. Gelman fue una persona a la que le desaparecieron en 1976 a sus dos hijos, Nora y Marcelo, y a su nuera embarazada, María Claudia. Los terroristas de estado también se apropiaron de su nieta, María Macarena, y Gelman supo que ella había nacido ya en 1978. Y con todo eso, Gelman escribió. El libro que tomé para el video fue Interrupciones 1, este de acá, publicado en 1988 y escrito entre 1971 y 1979. En verdad, son una reunión de varios libros que fueron publicados de forma independiente. Así que, volvamos a confiar. Primero, quiero que noten que es verso libre, y en ese sentido, que hay una estructura. Y que esa estructura se está armando por una serie de repeticiones. Por repeticiones de verso y también por repeticiones de palabra al comienzo y al final de cada uno. Y eso no es menor. Porque los comienzos y los finales de verso brillan. Significan. Te dicen, por aquí partí, por aquí termina. Marcan hitos. Y como tales, no los podemos obviar. Y yo creo que en ese sentido hay una genialidad en la siguiente estrofa. Y más, esos versos no han de servirle para Que peones, maestros, sacheros vivan mejor Coman mejor o el mismo coma viva mejor Ni para enamorar a una le servirán Y ahora quiero que se imaginen o escuchan Cómo cambia si corto el verso en lugares distintos Y más, esos versos No han de servirle para que peones, maestros, sacheros vivan mejor O en otra opción Y más, esos versos no han de servirle Para que peones, maestros, sacheros vivan mejor Creo que se perciba la fuerza que se pierde entre esos dos versos Porque ahí sucede algo súper interesante que se llama encabalgamiento ¿Qué es un encabalgamiento? Un encabalgamiento es cuando se rompe la sintaxis Y es súper importante saber usarlos En la poesía rimada más formal, por decirlo así El encabalgamiento servía, o sirve todavía Para ajustar lo que uno está diciendo a la métrica Para poder hacer una pequeña triquiñuela Y que te calce todo en el endecasílabo Y demás Y yo creo que en el verso libre Encabalgamiento es una decisión súper importante Porque da sentido Porque quebrar algo deja una huella, una cicatriz Y en este caso, otra vez, estamos quebrando la sintaxis Y quiero que se queden con esa palabra Sintaxis Porque la sintaxis es algo súper, súper, súper importante en poesía Porque la sintaxis es cómo se combinan y ordenan las palabras en una oración Es cómo se ordenan y combinan las palabras en una oración Es cómo las palabras se ordenan y combinan en una oración Y esto se hace siguiendo más o menos las reglas gramaticales Que todos tenemos en la cabeza Que todos usamos cuando escribimos o hablamos Para que no salgan cosas que no entendías Perdón Para que no salgan cosas que no se entiendan Entonces, ese quiebre la sintaxis Abre todo el poema Te dice, esto es importante Y en mi lectura Desde ahí hay un desarrollo Es obvio que luego, hacia el final, se resuelve con un contrasentido Pero no deja de ser importante Para mí es un farolito Y ojo con que la palabra sea para Porque es obvio La palabra para significa para esto, para aquello Y también detente Alto ahí La genialidad es la unión entre recurso formal y significado Entre materialidad y sentido Y Helman maneja muy bien eso Recuerdo leer a Helman diciendo que Arte y política Poesía y política Van por caminos distintos Lo que no es menor Porque entonces No está la explicación en querer cambiar el mundo Está en una necesidad estética En que el arte exige, el arte pide Y pide esa experimentación Ese juego formal Tanto como pide decir esto, decir aquello Entonces la experiencia política Te lleva a hacer cosas políticas Y la experiencia estética Te lleva a hacer cosas estéticas ¿Se entiende? Podría ponerse en un juego de interior y exterior Se afectan, conviven, participan Pero no se explican mutuamente Voy a elegir ahora un poema escrito Entre 1974 y 1978 Con Helman ya en el exilio Y enterado de las desapariciones y la apropiación El poema se llama Horario Y discúlpame que lo lea en la página Pero si no me voy a complicar un mundo Y ya Agosto se llevó las hortencias del brazo Y la poesía se ha puesto a trabajar Sin respeto pero el domingo caliente Acostado sobre las casas Una Pajarita no canta quieta en su trasluz Un Árbol no crece al pie de su silencio La Poesía no obstante Ha visto a agosto con hortencias del brazo Y Se ha puesto a trabajar violando Los contratos de la siesta Ah señora ¿Quién sabe? ¿Por qué la pintan calma? Si usted Andará en delantales de cuero Debe sudar Tener Cayos de tanto ayuntar verboso Acogotar odios Traiciones salvando La claridad del corazón Señora Vista en el medio del combate Cuidando al combatiente Su niñez Envuelta en polvo brazo pérdida Su obrera Que el enemigo no puede secuestrar Delegada De estos abrazos Estas vidas Espero que haya quedado bien Un cruel Pero bueno A este tipo de textos En académico Esa lengua extraña Se les dicen Meta poética Meta literatura Meta lenguaje ¿Por qué? Porque son textos Hablando sobre sí mismos O reflexionando Sobre el propio lenguaje El mejor ejemplo De meta literatura Que conozco Es la historia interminable De Michael Ender Que es una novela de fantasía Es una historia Sobre una historia Que te explica Qué son las historias Pero esa es otra historia Y debe ser contada En otra ocasión Entonces aquí en horario Gelman escribe Sobre el trabajo de la poesía Y quiero que presten Especial atención En la última estrofa Cuidando al combatiente Su niñez Envuelta en polvo Brazo pérdida Su obrera Que el enemigo No puede secuestrar Delegada De estos abrazos Estas vidas ¿Escucharon Los dos poemas Que se imbrican? El recurso formal De meterse dentro Del poema Y cortar con barra Es súper común Y lo van a encontrar alto Si leen poetas Que se encuentran Como medio a la vanguardia Y la experimentación Con el lenguaje Y demás Y si me preguntan Un recurso Que no siempre se usa Con cuidado Así como las tabulaciones Que eso de poner el verso Un poquito más al costado Que los demás versos El otro poeta Donde hunda mucho esto Es Benedetti Pero no sé si Los poetas vanguardistas Van a aceptar Que han leído A esa persona Tan cursiva También es algo Que me recuerda mucho A los contrapuntos En música Pero la verdad Soy un lego En esa materia Así que podría estar Simplemente chamullando O flachándola mal O bien Es la emoción Que me embarca Y quiero encontrar algo En el mundo Que se parezca A este tipo de recursos Por malo Porque me encantan Cuando hacen cosas Y los pueden En fin Hay dos poemas Que se despliegan Se juntan Y se dicen Y espero que Lo entiendan mejor Si lo escuchan Así que voy a tratar De hacer acá Un juego Un ejercicio Cuidando al combatiente Envuelta en pólvora O pérdidas O pérdidas O obrera Y también dicen Cuidando el combatiente Envuelta en pólvora O pérdidas Su niñez Envuelta en pólvora O pérdidas Y también dicen Cuidando el combatiente O obrera Su niñez O obrera O también podemos tomar Los últimos dos versos Que me gustan mucho Esa estrofa me gusta entera Y esos versos dicen Que el enemigo No puede secuestrar Delegada De estos abrazos Y estas vías Y para mí también dicen Que el enemigo No puede secuestrar De estos abrazos Que el enemigo No puede secuestrar De estas vías Y también dicen todavía Delegada De estos abrazos Delegada De estas vías Cada verso Se une siempre Al verso que le antecede Y al verso que le sigue Pero no en un orden Sintáctico como tal Porque cada verso Es un unidad de sentido Tengo un buen ejemplo Para eso en la computadora Si es que le interesa el tema Entonces los versos Se unen A lo que los rodea En cualquier dirección Y acá En este poema Sucede algo Que para mí Es genial Es que un verso Se une A dos Versos Que están Dentro De una misma unidad De sentido Y esos dos versos A su vez Se unen A otros dos versos Que están En otra misma unidad De sentido Entonces tienes Dos pomas En paralelo Que se van Imbricando Y lo que No es menor Entre 1974 Y 1978 Con todo lo que Ha vivido Helman El arte Sigue su camino Su arte Sigue su camino Hay encabalgamientos Sintaxis rara Y un montón Y un montón De experimentos Formales A lo largo De todo el libro De toda interrupción Es uno Y también De hechos Como tal Que es donde está Este poema Podríamos arriesgar Quizás Que una pulsión De querer decir mucho Tener poco espacio Tener poco tiempo Entonces Necesito buscar Nuevas maneras Para decir Sin tener que obedecer Al tiempo Que se me está marcando Que me resulta Insoportable Que es como la típica Crítica literaria La verdad Pero Yo digo que es Entender la forma Apreciar la forma Y querer dar un disparo De belleza inusitada Como dice Helman En algunos poemas Dicen Leí varias veces Que no se puede hablar De Helman Sin hablar De su contexto Y de su vida Personalmente Creo que no se puede hablar De ninguna escritura Sin su contexto No así De una obra De un poema Escribir está siempre Asociado al tiempo Del lugar Y la persona Que escribe ¿Pero la obra Es objeto de palabras? No Es una trampa Lo sé Pero casi nadie Se pregunta ya Cómo era la vida Homero Y por eso mismo La odisea O la iliada Nos pueden resultar Tan representativas A lo que fue La cultura herida Porque no buscamos Claves para acceder A una biografía Sino para acceder A una cultura A una época A un momento De mundo Algo que dice Esto vivió La gente Que me persiguió Estas fueran Sus gestas Sus dolores Y sus alegrías Helman escribió Durante el horror Y hay una pregunta Súper académica Que dice ¿Cómo escribir poesía En medio del horror Y la violencia? ¿Cómo escribir poesía Después de Aswitch? Y Más en nuestra América ¿Cómo escribir poesía Después de los terrorismos De Estado? Como Helman Deberían responder A coro lo académico Esa debería ser Nuestra primera respuesta Escribir Como Helman Dice Helman En una entrevista Recuerdo una nota Firmada en la Argentina Por Beatriz Sarlo Que hizo la crítica De las cartas De Rodolfo Walsh Cuando se enteró De la muerte De su hija Entonces Beatriz Las calificó De voluntad De estetizar la muerte Sería muy sencillo Despachar el asunto Diciendo que Esta señora Es una pelotuda Pero esta señora Digamos No es ninguna pelotuda Lo que hace En realidad Es negar Toda una situación Social compleja Abstraerla De nuestro contexto Político Sacar a Walsh De eso Sacar de eso A la muerte De su hija Y plantear En una especie De isla edénica Que se produce La muerte De la muchacha Sin saber Quien lo mata Ni por qué Ni cómo Y además Que Walsh Enamorado de la muerte Escribe un par De textos magníficos Porque tiene la voluntad De idealizar la muerte Esa gente Siempre apunta A lo mismo Eliminar los contextos Las situaciones concretas Lo que quieren Es analizar El texto En sí mismo Y por sí solo Absolutamente Y sin contexto Para hallar por fin Que esas cartas De Rodolfo Son un simple Canto a la muerte Esta gente Más que reflexionar Se dedica a parcelar A castrar la reflexión Ellos están en su derecho Pero de ahí A que uno Les devola Y dice también Eduardo Galeano En apuntes Para una cara Armada con pedazos De este libro Al comienzo De Relaciones Que es el libro Que abre interrupciones La boca dispara La belleza incesante El poeta Os ofrece Su comarca Y su gente Él es Para mi gusto Y el de muchos Uno de los mejores Poetas actuales De la lengua castellana Poco se ha difundido En España Porque en el boom No estaban todos Los que eran Y eran los que estaban Porque la poesía Es un género maldito Y porque no conozco A nadie tan ajeno A la autopropaganda Y al afán de prestigio En la Argentina Su país Está prohibido Los oprimidos Suelen equivocarse Enemigos Los opresores No El poeta No vive de espaldas Dice palabras puras Pero no inocentes Esta boca Canta Y hace cantar Habla de combates Y dignidades Ofrece certidumbres Que parten De la duda Y libertades Que vienen De la cárcel Desde el exacto Centro de la muerte Celebra la vida Los versos nacen Del encuentro Entre una piedra Y un fulgor de otoño No cree el poeta Que alcanzará Por sus versos El perdón Ni la gracia Pero los torturan Y nacen Los sentencian Y nacen Los fusilan Y nacen No hay explicaciones Que los merezcan Bueno Acá termina el video Muchas Muchas gracias Por llegar hasta acá Recuerden que me pueden comentar Temas O poetas O poemas Que podré analizar En un próximo video También Obviamente Comentarme Críticas Cosas de mejorar Bienvenidas sean Y nada Salud Y poesía Muchas gracias A todos Chau 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 Chau